Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aparte de todos nosotros, hemos hecho un pequeño ajuste de los juegos que tenemos y queremos apoyarle con estos líderes de primera necesidad. Hola gente, ¿qué tal? Para este video de esta semana les traemos algo diferente, algo que no nos atrevimos a hacer, pero esta es una sorpresa para muchos de ustedes y bueno, es una nueva travesía para nosotros. La cosa que queremos hacer hoy es que queremos apoyar a una persona de la calle, a alguien con necesidad, y lo que vamos a hacer hoy es ir a un centro comercial, vamos a comprar cosas de primera necesidad, víveres, etcétera y eso, pero hoy día no venimos solos. Hola, gracias por permitirme participar en este video y acompañarnos en esta travesía. Así que vamos a Plaza B a hacer las compras, que hoy día una nueva travesía nos espera. Bye. Una vez nos encontrábamos en el centro comercial, nos dimos con la grande sorpresa que la cola estaba demasiado larga, así que empezamos un nuevo viaje para un pequeño puesto de un mercado cercano. ¿El paquete de papeles, Kimi, cuánto está? Ya, entonces ya está el fideo, el arroz, la sal, y ahora falta el azúcar, la leche, ¿no? Y la leche en cajita cuando se está rinita. Y también un aceite, ¿no? Sí, claro. Hemos escuchado de muchas fuentes que hay una persona discapacitada que necesita de nuestro apoyo, que está ubicada al frente de Happy Plaza, ya que es una persona que pide limosna, y vamos a recorrer a ella ahorita para darle todo lo que hemos comprado. Vamos, tenemos que seguir con la travesía, por acá no está, por la otra cuadra estará. Tomamos muchos caminos diferentes para llegar al destino donde se encontraba la señora, pero al momento de llegar nos dimos con una gran sorpresa. Acabamos de llegar y no hemos encontrado a ninguna señora de silla de ruedas, así que viniendo en el camino, en el transcurso que vinimos de allá de hacer las compras, vimos también a una anciana de lejos, así que vamos a ir a verla si sigue ahí. Van a entregarle estos productos porque estos productos no se van a entregar por sí solos. Vamos a ayudar. Ya estamos acá enfrente, la señora está acá en Corbata. Ya tenemos las cosas, como no habíamos encontrado a la otra señora, vamos a ir a ayudar a la de Jack, que es una ancianita y está vendiendo sus cosas. Vamos a sorprenderla con esto y vamos pues a entregarle las cosas de una vez ya. Un gran like a este video que compartan esta buena causa. Esto no es por la pura, ¿sabes? Y re, se está cansando su brazo, ¿verdad? Desde que el re, muy fino. Está que sufre. Está que sufre, y re. Dicho todo esto, y antes de pasar con los siguientes fragmentos del video, si te gusta este tipo de contenido y que llevemos ayuda, también podrías ayudar a nosotros con algo muy pequeño como tu suscripción. No es obligatorio, pero de esta manera nos estarías ayudando a nosotros. Sin más preámbulos y con tu suscripción, continuemos con el video. No sé si quisiera acertar nuestra sorpresa de nosotros. Créeme que le va a sorprender. Sí. ¿Sí? Ahorita yo voy a traer las cosas mientras ustedes me esperan acá. Dos minutos y vuelvo, ¿ya? No sé, yo en pocas ocasiones he hecho esto de ayudar a personas así, pero no como esta vez, pero ahorita no sé, como que me siento bien conmigo mismo por hacer esto. Voy a sacar las cosas, por favor. A ver. Ahorita ya tengo las cosas acá y vamos a ir a traer las cosas a ver cómo se sorprende. Aquí le traemos su sorpresa. Abre. Miren. Aquí tenemos leche, fideos, tibaritas, aceite, sal, azúcar, un poco de arrozito y papel higiénico para que se lo pueda llevar a casa. No hay tanta gente así luchadora como usted que yo sé que lo necesita, yo sé que a veces sale a trabajar día a día para tener algo que comer, para tener, llevar dinero a la casa y esta vez nos hemos proyectado en usted y queremos ayudarle con esto, con el juego que nos está morando. Es una mujer luchadora porque se dedica a venir a casa y cositas, lo cual es digno de admirar de la señora, créeme. Y por esto le traemos esta sorpresa, lo cual es los papeles higiénicos y las cosas. Espero que les sirva demasiado de seguito y, todo solo, gracias por permitirnos acá a conversar un ratito de conducción. Este día me voy bien con mis pesos, porque no puedo cargar pesos, no tengo que saltar y tengo todo y llevando el peso. Claro, ¿dónde vive usted? Yo tengo remorso en el frío. Yo les amo mucho y no quiero que usted se sienta, a quien se hace hablar cositas, cuando yo veo las cosas, las cosas, las cosas, las cosas, las cosas que duelen. Sí, y este canal me lo doy de nada. Es súper, me pasaba muy feliz. Bien, gracias. Cuídese, más bien acá está lo papel higiénico, ¿sí? Cuídese. Un abrazo. Cuídese, muchas gracias. Cuídese de todo mal, ¿eh? Ya, cuídese. Cuídese. Es demasiado triste, chicos, demasiado, demasiado triste, créeme. Pero, no nos vamos a quedar con los víveres en las manos, sino que, vamos a ir a regalar a otra persona que en realidad lo necesita, pero también, la ceñita no se va a quedar tan solo con el papel. Como nos dijo que necesita algo para tomar, algo para alimentarse porque no puede cargar peso, por eso no nos recibió los víveres, vamos a ir a comprarles un poco de líquido, un poco de galleta, algo por ahí para que le sea de su cena. Vamos a comprar un yogur y un poco de agua y un poco de galletas para darle su cena a la ceñita. La señora no quiso recibirnos los víveres, nos vamos a comprar un poco de yogur y un poco de galleta para su cena porque no puede cargar peso y la verdad es demasiado lamentable por su enfermedad que tiene, así que un yogur y un poco de galletas sí le va a ser de mucho agrado por ahí. Tenemos un poco de yogur para usted y dos galletas para su cena. Espero que le hagan mucha ayuda. Cuídense, suerte a todos, bendiciones para usted. Cuídense. Hay una casa en su lado con una niña que no sepa y el pleno. Ya, sí, creo que la momita es la esquina, la señora. Sí. Ya, ya, cuídense. Así como la señora dice que vamos a ir a darle los víveres de parte a ella, que estamos tratando de dar un apoyo a los venezolanos como muchas personas tal vez. Ay, yo me olvidé qué decir, pero vamos a una señora a darle el apoyo. Lo olvide. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Quisiera hacerle una pregunta. Miren, escuchen, hoy día le tratamos una seguridad con usted. Nosotros tenemos un canal de YouTube que hoy día nos dedicamos a dar el apoyo a las personas que están con necesidad y esa cosa. Y le tratamos una seguridad especialmente con usted. Y red, llámanle red. Vamos a ir a dejar esto como, no diríamos que pase lo mismo de antes, vamos a ir a dejar esto ahí a las señoras. Es una venezolana, ¿cierto? Sí. También para que, vean que no somos egoístas, también apoyamos a todos. Vamos a ir a dejarlo y nada, pues vamos a colaborar con ellos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Miren, de parte de todos nosotros hemos hecho un pequeño ajuste de los pocos que tenemos y queremos apoyarle con estos víveres de primera necesidad para que se los pueda llevar a casa. Espero que les sea de mucha ayuda, ¿sí? Demasiada. Sé que es poco, tal vez, pero es de parte de nosotros yo creo que le van a dar mucha ayuda. Muchas gracias, de verdad, con muchas bendiciones que puedan seguir apoyando. Ahí le tenemos aceite, arroz, azúcar, cibarita, leche. ¿Qué más había? Teo. Teo. Espero que les sea de mucha ayuda. De verdad, gracias. Muchas gracias. Le vamos a dejar espero que se cuide bastante, que le haya bastante ayuda. Cuide a su familia. Cuide a su familia. Cuidense, muchas gracias. Me gusta, ¿verdad? Cuidense, un gusto. Bueno, gente, este ha sido todo el video por hoy. Espero que les haya gustado bastante. Nos hemos sentido demasiado bien de poder ayudar a esa persona desistada. Acá en el mundo y en el Perú especialmente hay unas tazas demasiadas grandes de progresa y hoy día nosotros fuimos presentes, presentes de lo que vivimos en el día de hoy. Me sentí demasiado bien junto a mis compañeros apoyar a esas personas. Así que también les invito a sumarse a esta causa ya sea con lo poquito que nos puedan brindar. Esto suma demasiado en esta nueva travesti que estamos empezando. Esto no es el final, esto recibe el inicio de todo esto que estamos empezando. Así que tampoco se olviden de seguirnos en nuestras redes de Instagram de 4 Brothers, la de Gino, la de Fly, Fly, la mía y recuerden que cualquier granito de ayuda sirve mucho para cualquiera. Chao, chao, cuídense. Bye. ¿Qué digo? Ya. Uno, ya. Hola. Uno. Cuando él da la cuenta. Tres, dos. Mira, yo digo tres, dos, uno, ya. Esperan un segundo y hablan. Tres, dos, uno, ya. Ya, uno, dos, tres, ya. Ya. ¿No vas a hablar tú? Ya. Uno, dos, tres, no.